La plaza es un lugar para compartir diversiones. Pero cuidado, el animalito que convive y juega con sus niños puede compartir cosas que son desagradables, peligro. Basta un leve acercamiento y nuestro perrito puede ser confortable vehículo de indeseables pasajeros, garrapatas, pulgas y piojos. No basta alejarse de la zona de contagio, hay que tomar decisiones. Bayer le presenta la línea más completa para que sus perros y gatos crezcan limpios, sanos y protegidos. La línea Bolfo, que pone murallas a la invasión de pulgas y otros parásitos. Murnil, un polivitamínico para cambiar la dieta de los animalitos domésticos y Asuntol, para el baño canino, contra garrapatas y pulgas. Los animales sanos y limpios significan una familia sin preocupaciones y una familia sin preocupaciones es una familia feliz. Bayer y su división veterinaria contribuyen con la más alta expresión científica a proteger a la familia.